12 horas con 54 minutos, amigos televidentes, a continuación vamos a dialogar con el ingeniero Raúl Delgado, que es alcalde en funciones y reelecto del Cantón Paute de la provincia de la SUAE. Señor alcalde, bienvenido, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un saludo cordial a todos los televidentes. Un gusto poder compartir esta tarde la información respecto a nuestro querido Cantón Paute y a nuestra provincia también, que se viene este 14 de mayo el inicio de funciones, de nueva gestión, a un nuevo prefecto que vamos a tener en la provincia. Para nosotros siempre la esperanza de que pueda llegar la obra pública, que eso permite el desarrollo apropiado para nuestros pueblos. Esperemos que se vengan mejores días para todos los ecuatorianos y de manera particular para nuestro Cantón. ¿Cómo cierra usted la primera administración? Bueno, quizás con una expectativa que superó lo que nos imaginábamos, llegamos con la ilusión de poder darle un cambio, un giro a la parte social, política y sobre todo en el marco del desarrollo del Cantón Paute, pero creo que a pesar de una pandemia es uno de los cantones que produjo un desarrollo diferenciado con la regeneración urbana, con proyectos turísticos, con el posicionamiento que tenemos dentro de la provincia de la SUAE, con un nuevo centro de revisión técnica vehicular que iniciará en los próximos días, que va a generar también bastante desarrollo en nuestro Cantón. Superamos las expectativas, sobre todo con la parte social, que ha sido fundamental para nosotros la importancia de darle a los sectores vulnerables de nuestro Cantón. Y eso se ha reflejado, Hernán, en el resultado que nosotros obtuvimos, gracias a la ciudadanía en las urnas, superamos el 50%. Eso muestra que quizás lo que hemos venido realizando ha sido acertado, pero hoy viene un nuevo compromiso más importante, que es que en estos próximos cuatro años no les defraudemos a las personas. El sentimiento que han expresado en las urnas crea esa enorme responsabilidad. Y ya estamos trabajando nosotros en una regeneración en su tercera etapa, y varios proyectos que vienen, pero de manera particular, Hernán, para nosotros es fundamental la seguridad de nuestro Cantón, que la estamos atravesando a nivel del país. Y sabemos que esto requiere también la necesidad de que podamos las instituciones todas hacer un esfuerzo que permita generar la tranquilidad de quienes vivimos en Paute y quienes visitan nuestro Cantón. No servirá de nada tener las mejores obras de la provincia, del Cantón, si no tenemos seguridad. De nada nos servirá. Hay que hacer algunas inversiones ahora en esta segunda etapa de su administración. ¿Qué es lo que tiene previsto, por ejemplo, en el tema de seguridad? En el tema de seguridad nosotros hemos generado un Consejo de Seguridad Ciudadana en la cual hemos venido articular algunas actividades, ya se han dado algunos procesos con la ciudadanía, pero yo creo que lo importante aquí es poder tener una articulación con el gobierno central que tiene la responsabilidad sobre el tema de seguridad y que podamos también organizarnos los ciudadanos. Ya no podemos nosotros como ciudadanos sentarnos a esperar que solamente el gobierno sea quien nos proteja. Yo creo que podemos tomar acciones de organizaciones barriales, de organizaciones en cada una de las parroquias. Nosotros vamos a seguir haciendo una inversión este año nuevamente de recursos importantes para poder alcanzar lo que hemos logrado en la parte urbana. Es decir, nosotros tenemos ya una vigilancia en los sectores más importantes, en los sectores comerciales, en los sectores educativos, en los parques, en la cual se concentran muchas personas, en las salidas y en los accesos importantes de la ciudad. Y esto tenemos que extenderlos a las siete parroquias también. En base también a un trabajo articulado con la Policía Nacional, que es importante saber datos donde hay sectores donde tenemos mayor incidencia de inseguridad, allá es donde debemos nosotros atacar. Y esto significa que nosotros tenemos que encabezar desde la municipalidad la parte organizativa con todos los sectores. ¿Y ha dado resultados hasta ahora esto? Ha dado resultados, sí, ha dado resultados. A pesar que no son nuestras funciones, nuestras competencias, pero creo que la ciudadanía también ya sabe que, por ejemplo, Hernán, en una de las instituciones educativas más grandes que tenemos en el Cantón había bastante incidencia del microtráfico hacia ese sector. Hemos nosotros colocado videovigilancia las 24 horas del día, los 365 días del año, y se ha reducido totalmente la venta, en este caso de droga, sobre los centros educativos. Esto fue una denuncia que lo hicieron padres de familia hacia la municipalidad, y ahí nosotros tomamos la decisión de poder tomar acciones. En conjunto con la Policía Nacional, eso es importante, Hernán, poder hacerlo. Esa es creo que una de las ombras fundamentales que requiere el país, no solo paute. Yo creo que hemos visto la incidencia, Hernán, en estos últimos días, de personas sobre el tema del chulco, sobre también las bandas de lo que está sucediendo en las cárceles, se traslada también hacia la parte pública. Vemos que hay incidencia también desde las cárceles hacia los cantones también, sobre el tema de algunas bandas, y que son temas sensibles que para la ciudadanía, sobre todo los cantones pequeños, causa un impacto bastante fuerte en los ciudadanos. Ahora, el tema del Centro de Revisión Técnica Vehicular, ¿está funcionando? ¿Cuál es la idea que usted tiene con respecto a este tema? Bueno, nosotros hoy precisamente llegaron unos nuevos, la parte tecnológica, como viene desde España, algunos accesorios no estaban dando los resultados que se necesita ya en el funcionamiento. Nosotros esperamos que hoy podamos llegar a un acuerdo ya con el señor gobernador y el señor gerente del Banco de Desarrollo, que la próxima semana estemos ya en pleno funcionamiento, porque es el segundo en la zona después de la ciudad de Cuenca. Y brinda todas las garantías técnicas. Que brinda todas las garantías técnicas. No nos podemos arriesgar a dar el inicio del servicio. O sea, no es el ocular, sino es el técnico. Es lo técnico, o sea, los software que también tenemos allí, como tiene garantía, Hernán, eso tiene seis meses de funcionamiento que tiene que garantizar la empresa constructora. Vimos que en las pruebas que hemos realizado durante estos 15 días, se empezaba a caer el sistema, la información no fluía con normalidad, pero son algunos repuestos tecnológicos que vienen desde la propia empresa desde España y que hoy están ya en funcionamiento. Aspiramos brindar ese servicio importante a la provincia, no solo al Cantón Ponte. Otro de los temas, Hernán, que para nosotros es fundamental en los presentes cuatro años, es darle prioridad también a la parte de saneamiento ambiental. Agua potable, alcantarillado, a nuestras parroquias es fundamental y para eso estamos ya trabajando en el Banco de Desarrollo. Tenemos una línea de crédito sobre el millón de dólares que vamos nosotros a ejecutar como la base primordial para el desarrollo de nuestro querido Cantón. El tema del centro gerontológico, ¿cómo avanza? Bueno, esta es una visita que realizó el ministro la semana anterior hacia el Cantón Ponte y nosotros vamos justamente a entregar ya al ministerio para poder brindarle un terreno que tiene 1.800 metros, que está ubicado en la parte urbana del cantón. El ministro, mediante un convenio, ha ofrecido públicamente el poder entregarle hasta un millón de dólares para que se convierta en un centro gerontológico que vaya en beneficio no solo del Cantón Ponte, sino de los cantones vecinos y que brinden mejores condiciones a los sectores muy sensibles de la sociedad, como son personas con discapacidad. No va a ser un centro en el cual se convierte en un asilo de ancianos. No es ese el objetivo que queremos, sino es un espacio en el cual las personas, adultas mayores, personas con discapacidad puedan llegar a hacer actividades que permitan también tener programas del MIES que vayan en beneficio de las sectores más vulnerables de nuestro cantón. Señor alcalde, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. A usted, muchas gracias por la oportunidad. Siempre agradecido por poder brindarle información a la ciudadanía. Geniero Raúl Delgado, él es alcalde en funciones y reelecto del Cantón Ponte. Trece horas con tres minutos tenemos más noticias con Javier desde Guayaquil.